Muy buenas, ponchosugres y bienvenidos a Inazuma Eleven Go Sombra, capítulo 5 del episodio 2 Y bueno, estoy así porque acabo de grabar y no me he dado cuenta, o sea, acabo de jugar y no me he dado cuenta de que no estaba grabando Y bueno, lo que he hecho ha sido fichar a este para poder jugar contra la Inazuma Kids, ¿vale? O sea, no ha pasado absolutamente nada en la historia y menos mal, la verdad Por cierto, las pachangas se han complicado muchísimo, ¿vale? Así que bueno, hay que fichar lo primero a este jugador y no, ¿eh? Las pachangas, meter un gol ahora mismo se ha convertido en totalmente imposible Totalmente Acabo de ganar esta, demarcando un gol, pero jolín, es complicado Vale, hay que hablar con Steve porque ya tenemos 11 jugadores Y bueno, pues vamos a jugar Miniatura K de video, incoming, vale, voy historia Y pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, lol No, 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 no quiero organizar Queme a los jugadores, ¿no? Si, estoy bien ¿Qué? Vale, eh, tengo que meter a Víctor Vale, Víctor no quiere jugar, cierto Vale, Arion delante, JP Este tiro sónico, interesante Y nadie más tiene súper técnica, por lo que parece Espera Que urge Sanguk, sí, vale, pues ya está Vamos a jugar Saca el lápiz Oh, buena miniatura, la verdad Nivel del equipo similar, así que bueno A ver qué nos depara Y después contra el colegio de empollones Vale, vamos allá No me he cogido el batido, ahora se me ha olvidado Vale, tenía que tocar abajo, perdón Vale, pues ahora voy a quitar este, si me perdonáis Y tendré que enfocar a la pantalla de abajo Vale, Silas Es al que he fichado También entrenaré, supongo Parece un buen tipo Vale, vamos allá Campo de la Ribera, por cierto Campo de la Ribera Muy bonito Son afines a un elemento, sí Elementos Hay que tener mucho en cuenta esto, ¿vale? Esto Hay que tenerlo mucho en cuenta ¿Vale? Así que bueno, vamos allá Eso lo digo para algunos Que seáis nuevos en el canal Y en Inazuma Pues que lo sepáis Vale, vamos allá Pantalla abajo No, se ha complicado mucho O yo he desmejorado O se ha complicado la cosa bastante Saque Vamos allá Espero no haber perdido mi noción Inazuma Así que Ahí tienes ¿Llegas? No Vale Vamos a ir tranquilitos Oh, me ha regateado Voy a intentar no enfocar mucho a esos Tampoco me hace mi especial ilusión Vamos a barrer Y nos regatean Cuidado, ¿eh? Bueno, tenemos una super técnica Así que no me da miedo Pero Corren muy poco, tío Corren muy poco Se cae En serio Se cae Samgook O sea, Samgook no Wan Lee Vale Segada Pasamos a Ojin Y bueno Estáis viendo ahí el lápiz táctil de Refilón Este, este tiene tiro Este creo que tiene tiro Vale, pero no puede tirar Vale Dog tiene tiro Segurísimo Arion con el balón Sube Dag Y tira Perfecto Tiro sónico Y ahí lo tenemos Voy a intentar enfocar así en los tiros Gasta un montón de petes Pero espero que se hagan, la verdad Y Me gustan las animaciones Me encantan No puedo decir más Me encantan Vale, pues 1-0 Bien, bien, bien La verdad es que el tiro sónico Bastante OP, la verdad La verdad No ha repartido Y lo malo es que luego Dog, pues ¡Hala! ¿En serio? ¡Hala! ¿Se pueden hablar ahí? En serio Este juego Cada día me sorprende más Es Impresionante Vale, vamos por el minuto 10 La verdad es que también el tiempo Corre bastante Así, bueno Barrida Se la hemos hecho Perfecto Dog Vas a tirar tú, eh Me da Me da bien en el pico Que va Eh En serio Eugen, tío Te odio O sea, no hay No hay persona más mala Que tú No hay Vale, buen pase Tira Perfecto Vamos con un tiro sónico De nuevo Y otro gol Porque no tiene PTs, creo El portero O sea, PTs tiene Pero no tiene súper técnica Así que Otro gol Supongo que os dejaré arriba Porque No sabía que los cuadros De diálogo también saltaban En En el campo O sea, cuando uno mete Y cuando no Así que bueno Mirad Mirad, mirad Mola O sea, mola De buena está el nombre La verdad es que Un detalle Bastante impresionante Este juego Vamos a meterle Algún Bueno, mi capacidad De Inazuma Sigue siendo buena Así que me alegro Eh Devuelve un poco Spee y un poco PTs Spray templario Pues vamos a dárselo a Arion Niñiñi Dog Vale ¿Cuántos tienes ahora? Dog Estoy mirando arriba Vale Tiene para un tiro más Justo O sea, tiene para un tiro más Y ya Así que Supongo que cuando se le acaben Los PTs Intentaré tirar normal Con Arion Y demás Vamos para atrás Hay que empezar de cero Por cierto 0-0 México Brasil Para los mexicanos Que me estéis viendo Y para los brasileños Un buen partido Ambos equipos Lo hicieron bastante bien Pero me impresionó Sobre todo el portero de México Bastante Bastante bueno No me imaginaba Que fuese La verdad Así de bueno Y lo es Lo es Vale, nos la ha quitado Este es bueno Este del gorrito De no sé qué Es bueno Vamos a barrerle Uf Nos esquiva Los esquiva Pero no corre O sea, no corre Y ya está Vamos tú Ay El nuevo se nos ha ido En esa dirección Perfecto Vamos a A Dog Barrer Se hemos quitado Perfecto Pues Dog Todo tuyo Bueno, creo que hay un hueco Ay, Michael Michael Corre No, no pases Sigue Se hemos quitado Perfecto Vale, pues vamos con Dog Dog Vamos Vamos Tira Es que la velocidad que tienen Me parece bastante impresionante ¿Ves? Justo 35 veces que tenemos Para el tiro sónico Ahí está Y Gol 3-0 en esta primera parte Sigo con mi esencia Menos mal Ahora me diréis Yo le he metido 8-0 Y os creo Pero es que No sé Tendréis barritas Para curar a Dog Porque es que Es el único que puede tirar Ahora mismo Vale, si nos sale ahí La animasao De diálogo Supongo que solo jugaremos Una mitad O las dos La verdad es que no lo sé Vale, vamos con estos No, este juego me encanta O sea Lo mejor que he podido hacer Ha sido hacer una guía Porque Es Es buenísimo Eugin Cógela Vale Dog Dog no puedes tirar Recuérdalo Vale Arian está un poco cansadete Así que no sé No sé Abre Perfecto Ay No lo he quitado Este esquiva las segadas Ay, cuidado Digo cuidado Como si Fin de la primera parte Vale Nos dicen algo Por la pantalla arriba Oh Pues sí Tenemos que jugar más en serio Bien jugado chicos A ir así Vale Ahí 3-0 Sí Vale Estadísticas Pues estas mismas 69-31 69 Aceptar Y segunda mitad Vale, sí Es un partido completo Ay, que ganas de un partido Por Dios Todos de Dog Todos los goles De Dog O Dog O Duke Que es Pato Pues eso Es un Pato Dog el Pato O el Pato Dog Vale, ya 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 pasó A ver Vamos a ver Abre Ahí Pase de la muerte Nos la han quitado Pase de la muerte Que no tiene ningún misterio Pero bueno Vale Pásase la S A ver si le puedo esquivar Arion Sí Arion Arion lo hace bien Arion Arion JP Y Dog Lo hacen bastante Bastante bien Vale Bárrele Sabía que me iba a esquivar Tiene cara de esquivar O sea Tiene cara de esquivar Y ya Uff Que pesado macho No No corren No sé cuánto equipo Cuánto nivel de equipo Tengo ahora mismo Vale No estoy evitando Pero No sé Corro cien veces más que ellos Y al final Meterán gol Verás tú La gracia que me va a hacer eso Vale Fuera Sácala Ahí Barrer Esta no se esquiva seguro No Hombre Se la ha quitado One Chan Así que obviamente No la ha podido esquivar Ay Que se me fue Barremos Y Sí Le barrimos Vamos con Con Arion mismo Sí Total Bueno no Ay que vienen Que vienen Tira Tira por tu vida Vamos con una vaselina Mismamente Tampoco me Me importa mucho A ver al final Qué es La para No Sí La para Sobradamente Vamos con un Rebase Y se la pasamos a Michael Ahí Enfócate Boludo Dog los esquiva Vale Dog Dog está OP Eh ¿Ande vas? Se va a tomar por saco Tirar Tirar A ver si es gol La va a parar No Michael Michael también está bien Michael la mete también 4-0 Perfecto Y esto supuestamente es del mismo nivel que nosotros Pues menos mal A ver qué dice usted Va Fácil Qué dice Golazo Soy un monstruo Claro que sí Luego tu Tu tiro sí que es un monstruo Pero en fin Jugar Vamos para allá Quiero jugar ya contra Equipos buenos Que esto es la verdad No No Sin más No Cuidado eh Nos va esquivando Vamos A pararles los pies No 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 Nos esquiva eh Nos esquiva Vamos a Adi Vale sí Esta se la quita Perfecto Que parece tía Pero en realidad no lo es Yo en el anime me quedé como LOL Abre por ahí Ya empezó la serie Nazo me living god Cronestone en Disney XD Solo que no me la he podido empezar Ya me la empezaré De hecho es que creo que me he leído el manga ya El primero Y nos están esquivando Es que corren como un pato No me digas que no Ese pase Ese pase lo coges Se la hemos quitado Perfecto Un pase Perfecto De estos que dices ¿Cómo se puede pasar tan bien? Pues así Tirar Aceptar Dog Todo tuyo No la para LOL La La tiró al viento 5-0 Bien bien A ver Que Que Mierda Claro que sí Que eres muy bueno Que todos lo sabemos Que quería enfocar a ver Los cuadros de texto Porque es que son bestiales Son Son bestiales Perfecto Vamos Para acá Ay Cuanta gente subiendo la guía Por dios Demasiada Ay Así Ay A ver A ver De ese quédate quieta Quietecita No No se va a quedar quieta Pues os tendré que subir yo Manualmente Ya está Ay Vale Nos siguen regateando Problemas que nos regaten Ahora nos tenemos que curar de petes Porque Arion ha sufrido como un perro en este partido Así que vamos para allá No sé cómo habrán quedado los demás youtubers Pero la verdad es que me da igual De momento está recibiendo buenas visitas la serie Y eso me alegra Jolín, guanchan, tío, qué bestia eres JP con el balón Abre Perfecto Ah, Eugene no lo coge Eugene sí lo coge Sí, sí Vamos, pásasela a Arion Tira, tira, tira Dios mío Habéis oído ahí el sonido de tirando Pero era imposible Vale, Michael Tira Y otro gol, ¿no? Me han dicho ¿No lo confirman? ¿No lo confirman? ¿Oy? ¿Desde cuándo tiene este? A ver A ver El hombre este inteligente Que no usa la super técnica durante todo el partido Y lo usa justo cuando está acabando Y vamos 5-0 O sea Dime tú qué inteligencia es esa Pero en fin, fin del partido Victoria Claramente No, no he esperado a perder Va, disfruta mientras podáis Se acabó bien jugado Perfecto Vale Pues ahora supongo que os tendré que enfocar arriba Así que cogemos El otro apoyo Y ya 5-0 Perfecto Aceptar ¡Jesús! ¿Pero qué dice? Remolino acuático Ha aprendido Adi Bien Eso es bien Me gusta que vayan subiendo Solo que Wanli Bueno Silas está en nivel 2 Está claro Y Michael y Wanli están al 3 Pero luego está Sanguk al 7 No está mal JP al 5 Arion al 4 Ricardo al 6 Ricardo Que no ha hecho absolutamente nada Pero bueno Y bueno Pues ya está, ¿no? Buen partido No cabe duda de que sois dignos de llevar la camiseta del Raimon Deberíamos volver a jugar juntos otro día Claro que sí Se ha abierto la cadena extra de partidos Busca al señor veteran La Ribera Ya haremos la cadena de partidos, chicos Ya la haremos Gana por 3 goles ¡Oh! Gana el partido B Esto es verdad Gana por 3 goles A y S Gana 5-0 Lo han remodelado Antes no ponía Que fuese a 0 Pero obviamente Teníamos que ganar a 0 Lo que sufrió yo por las clases ¿Qué me vais a contar? Arion, ¿te pasa algo? No, es que estaba pensando en entrar un poco más Ya que venía hasta aquí No te vale con el 5-0 que hemos metido Pues tienes que entrar más, claro Ay, que se me había bugueado el PC 1-2 1-2 1-2 Ay, jolines, qué tortazo Casi me quedé hecho un cromo Venga, otra vez Si sigo intentando lo acabaré mejorando Y seguro que al final podré ejecutar alguna super técnica Que así sea Ah, aun cuando no tiene a nadie con quien practicar Se irá entrenando solo Se nota que ama el fútbol Si tan solo hubiera algo que yo pudiera hacer para enderezar las cosas Parece que será un partido difícil Pero seguro que lo haréis genial Os estaremos animando todo el rato Mira a Arion ahí con todo el careto Aún no sabe que a veces no se pueden superar las dificultades que se presentan Por mucho que lo intentes Qué raro Tengo la sensación de que alguien nos estaba observando Así de repente te lo dice Arion, el partido es mañana En algún momento tendrás que volver a casa y descansar, ¿no? Pues sí, es verdad Vale Objetivo 3 Que era enfrentarse contra la línea de forma Kids FC Y ya está Vale Objetivo 3 superado Y nos faltan otros dos Vuelvo a casa y hablo con la tía Silvia Pues vamos a casa a hablar con la tía Silvia, ¿no? Está claro Ay Cómo me gusta grabar esta serie, por Dios Es que soy feliz Por aquí Entra... Ah, estás aquí Estás aquí A ver qué nos cuenta usted Hola Arion, ¿qué te ha ocurrido? Estás lleno de arañazos y magulladuras Seguro No te preocupes, tía Silvia Que estoy bien Es solo que he estado entrenando en la ribera Ah, bueno Siendo así Sí Sí que te estás tomando en serio esto de entrenar, ¿eh? Ven, anda Ya te curo yo las heridas ¿Con qué, tía Silvia? En fin Eh... Un momento Vale, vale Adiós Perdonadme, chicos Que eran De la reforma Y ya está Y bueno, hasta Maynesky Espera, tengo que contarte una cosa que me dijo la señorita Hills hace poco Qué mona está Sky, ¿no? En el anime no estaba tan mona Fue Víctor el que le contó a todo el mundo lo del trato de Lars y Sven con el colegio de empollones ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé, pero parece como si quisiera destruir el equipo desde dentro Y de hecho es lo que quiere Bueno, son solo suposiciones En fin Como mañana tienes partido No te quedes despierto hasta tantas Estras tantas Y descansa, ¿eh? Chao Pues nada Hasta luego Sky No lo entiendo ¿Qué ganaría Víctor haciendo algo así? Buena pregunta El día del partido ¿Eh? ¿Ya sé el partido? No Que no puedo hacer dos ¿Eh? Dos partidos en un episodio Ala, chaval ¿Cómo correrse? Vaya Qué rápido es Y está muy en forma Ojalá yo pudiera correr así Nathan ¿Sueles venir a correr aquí? Oh, Nathan ¿Eh? Esto Pues sí Es un buen sitio Así puedes llenar los pulmones de aire fresco Así que, claro Y el otro era Creo que Xavier, ¿no? El de El de luz Interesante cuanto menos Cuando haces trabajar los músculos Y sientes la brisa en la cara ¿No te parece como si te estuvieras volviendo uno con el viento? Volverse uno con el viento Creo que sé a qué se refiere El trote como usted Me alegro de no ser el único que lo piensa Ahora tengo que irme Sigue disfrutando del trote Y ya nos veremos Adiós, Nathan Venga, hasta luego ¿Cómo corre el perro, eh? Fue ¿Cómo corre? ¿Qué corredor más alucinante? ¿Quién será? Bueno Será mejor que siga entrenando Va a ser que sí, ¿no? Hombre Aquí está el Godwin este de mierda Chicos, espero que estéis más preparados Para el partido de hoy Contra el colegio en pollones Jugamos fuera Iremos en la caravana Cuando estéis listos Salís al campo exterior Supongo que no hace falta que lo diga Pero este amistoso Sigue siendo un enfrentamiento formal Quiero que os comportéis O espero que os comportéis No he leído bien No sé No sé Leer Eso también va por usted, entrenador No haga tontería Si no siguen las normas Atenganse a las consecuencias ¿Está claro? Ay Qué tonto es Cristalino De acuerdo Ya habéis oído al señor Godwin ¿Cristalino? ¿Por qué ha dicho cristalino? En fin Arion Tienes las piernas llenas de moratones ¿Estás levantado temprano para entrenar antes de venir? Pues claro A lo mejor hoy no juego Pero quiero estar preparado por si acaso Ala Porque no llevo sombrero Que si no Me lo quitaría Me has inspirado Yo también voy a esforzarme al máximo Gabi Oye Ricardo ¿Dónde están Lars y Sven? Aún no han llegado Pero ya han hablado con la señorita Gil Si dicen que irán directamente al colegio en Pollones Espero que lleguen a tiempo Pues entonces Ya podemos ir yendo al campo exterior para prepararnos Ricardo de Rigo se te ha unido Perfecto Ya no tengo que tirar de reservas Habla con el señor veterán en la entrada Vale Vale pues Vamos yendo Vamos yendo Ahí Por aquí Tenemos los petes al máximo Perfecto Mejor que mejor Recuerda que podéis seguirme en Twitter Arroba.youtube Y pues ver las Las novedades de muchas cosas Y mis paridas mentales Vale Nos vendría bien pasar por la tienda Hola chav Un vistazo ¿Qué es esto? Devuelve unos pocos petes el bocadillo Pues sería interesante Ahora 50 Voy a comprar Voy a comprar 6 Sí Vamos a comprar 6 Creo que solo se pueden usar 3 objetos por partido Así que Si alguien aprende un tiro Pues eso Pues para tenerlo por si acaso ¿No? Ay Dios mío ¿Qué calor hace en Madrid? No sé si alguien me está viendo desde Madrid Que supongo que la mayoría Pero hace un calor bastante bestial La verdad Me he quedado atascado Bueno Pues aquí está La señora veterán Hombre ¿Qué tal está usted? Bueno chicos Supongo que vamos a dejar el episodio por aquí Planazo épico ¿No? Lo siguiente Y bueno Espero que os haya gustado este vídeo Lo siento por el fail este Que De estar grabando y demás Pero No sé Las pachangas lo complicaron todo bastante Se estaba alargando bastante el vídeo Lleva por 14 minutos Y todavía no había conseguido fichar a ese Así que Dentro de lo que cabe Ha sido una buena elección Que no estuviese grabando Así que nada chicos Pues eso está el vídeo Como siempre Si es así podéis votarlo con un pequeño like y demás Favoritos y tal Siempre ayudan Que la verdad es que Me gusta el apoyo que tenéis Con esta serie Y bueno Superar los 45 o 50 likes La verdad es que siempre anima Y nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós